Por un momento Creí que te perdía Y que jamás A mí Tú volverías Pero hoy has vuelto Y la melancolía Huyó de mí Como la noche al despertar El día Has vuelto a mí Dudando todavía De la ilusión Que alienta Al alma mía Has vuelto a mí Como un ensueño que Tornará Pleno de luz Pleno del bien Que yo soñara Como podré Decirte Sin palabras Todo el fervor El corazón Que guarda Para ti El corazón Que en su dicha Solo dice Ha vuelto a mí Ha vuelto a mí Tu amor Amén too ¡Suscríbete al canal!